¡Buenos días, chicas! Es 2 de diciembre Son las 8.40 de la mañana Y hemos tenido otra vez noche Movida Bueno, fue una cantera Pero... El mini bichito Se está despertando últimamente muchísimo Solo quiere estar enganchada a la teti Mi espalda no lo está soportando Así que puedo ver si son los dientes O qué es lo que será Yo creo que no le gusta estar en la cama Sí, como su padre, ¿no? Sí, no es Pero que tiene que dormir Ya, pero cuando estaba... O sea, me la he subido arriba ¿A ver las veces? Hombre, claro, a las 8 y media de la mañana ya Sí, sí Pero a las 3 no... Yo no me la voy a subir en ningún sitio Bueno, es que vamos a desayunar Y hoy nos vamos a vestir Y nos vamos a votar Que hay que ir a votar ¿Para el lamento, no? Y nada Hoy no escuchamos canciones navideñas La noche no da como parar tanta energía Está muy bien No solo como escuchamos ya la fiesta de las vocales ¿Ah, sí? Sí, porque no la hay para arriba La salida Yo ponía también canciones Ay, yo es que me he quedado un poquito hirviendo ¿Eso qué es? ¿La chupa de la fruta? Qué buena, ¿no? ¿Veis la tetina, chicas? Pues tiene agujerito Y dentro se le puede meter Trocitos de manzana Que se lo corto de aquí Y... Y le voy metiendo Y por lo menos se come casi un cuarto de manzana Así Me encanta Y como está yo creo liada con los dientes Pues la manzana fresquita Le va súper bien Y ella súper entretenida ahí ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Oy! Bueno, pues de la manzana pasamos a la tetina Se ha comido como un cuarto de manzana La verdad es que así estoy tranquila De que se come fruta así individual Porque, claro, la papilla pues tiene como muchos sabores mezclados Y al final pues lo que le gusta es la papilla de frutas No la manzana o la pera o lo que sea Y así pues está súper bien Y pronto quiero pasar a dárselo a Julia ¡Bocano! 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 ¡Uf! Y quiero darle ya pronto como bastoncitos de fruta Para que vaya ella también Probando los sólidos Pero me da un poco de miedo Porque no sé cómo gestionar Si se vaya a atragantar o algo Uf, no sé Pero en fin Y nada, eso que Le estoy dando ahora el pecho Y quería preguntaros una cosa Porque yo veo muchos canales de maternidad y demás Y nunca veo O sea, a mí el pediatra me recomendó Bueno, sí me recomendó Y bueno, no era opcional Sino que le tenía que dar la vitamina D Hasta el año Pero es que yo no veo a ninguna mamá De los niños inferiores a un año Dándole la vitamina D Y esto está más malo que los rayos Porque yo lo he probado Y es como aceitillo Esto está muy malo Entonces, no sé Os lo mando a vuestros pediatras Y no se lo dais O es que es un tema que no se comenta O qué pasa Venga, Julia Es que como me está escuchando de hablar Me está con la cabeza tiza ¿Eh? El culo de cabeza tiza Soy yo Y tiene que comer su tetita Tiene que comer su tetita ¿Eh? Así que nada Os dejo Porque si no está niña No se come la tetita Quiere estar en el caldo Y en la taza Y esto no puede ser Bueno pues ya Julia se ha despertado De la mini siesta mañanera Que se ha echado encima de mamá ¿Verdad? Y nos hemos vestido Que nos vamos a ir a botar Y se ha puesto ella Un vestidito buchuli Con su zapatito Su feltita Ay, ay, ay Ay, el móvil Ay, el móvil Y ahora la celpa se le va a caer Porque la mamá pone el gorro ¿Verdad? Ayer me comentaste Me dejasteis un comentario En el vídeo de ayer Diciendo que iba Poco abrigada Que le tenía que poner el chaquetón No se lo pusimos Porque era por la mañana Hacía solecito Y iba metida en el saco Que cuando le pongo el chaquetón Y la saco del saco Sale sudando Entonces por eso No le pusimos el chaquetón Pero ya por la tarde Que era fresco Así que podéis descansar No os preocupéis Porque cuando tengáis un niño Una niña Todo el mundo os dirá Si la niña va abrigada Si no va abrigada Si te llora Te dirán por qué llora Todo el mundo tiene una opinión Cuando tienes un hijo Así que no os preocupéis Que estaréis bien asesorados Por todo el mundo Tenga o no tenga que opinar A ver ese gorro ¡Esto es el gorro de Julia! No nos podemos elegir ¡Qué buenas vibras! Ahora nada Nos vamos a la casa A poner la tela A ver cómo van Las noticias Y qué es lo que se chima Y demás La participación tenemos Lo sondeo a pie de urna Está chulísimo Pues nada Hoy comemos en casa ¿Verdad? Sí Y a lo mejor Si luego a la tarde Nos apetece Vamos al ver de Cora Podemos ir Y vemos los arbolitos Pero el árbol Tengo que ir yo solo a poner Porque si no todo en el coche No cabemos Bueno pero el árbol Viene plegado Ha ido en una caja Sí pero Aún así la caja No cabe en el coche En el maletero tal cual No cabe Se te cabe un pinito De los chinos Pero no al pinito Bueno de todos modos Tenemos que ir Juntos porque La decoración Hay que mirarla también Y si vamos a comprar Un árbol tan grande Necesitamos mucha decoración Habrá que hacer Primero sitio en el salón Sí Hay que quitar Las tranterías De al lado de la puerta Del patio Vale Y si no Por lo que sea Nos vamos hoy Pues ya lo dejamos Para el puente Para el puente Sí Bueno vamos a ver Que nos toca hoy En el calendario A ver dónde está El número 2 2 2 2 No lo veo Ah mira aquí está El 2 Julio A ver Si mamá puede abrirlo Vale Si mamá puede abrirlo El momento Adrienza se está resistiendo ¿Puedo o no puede? ¿Puedo o no puede? Sí 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 Puedo Oh Anda Hola ¿Qué hay ahí? Mira Una chocolatina Una chocolatina Oh Toma Para ti Es tuya Oh ¿Te gusta a ti la chocolatina? Dile mamá Yo que no como chocolate Pero se la comen entre mamá y papá ¿Vale? Bien Muy bonito Olé, olé Dile que la mano Que está muy calo Está grande Bien Ya hemos abierto otro día 2 de diciembre Olé Ajá Perfecto y bien Una chocolatina Bueno pues estamos aquí Y que ya Julia ha tomado su papilla de verduras Hoy le he puesto pollo Le he puesto puerro Patata Y judías verdes Y la verdad es que se la ha comido Le está costando porque últimamente está comiendo regu Pero no obstante he sido paciente Y le he ido dando así De A poquito a poquito Y se la ha comido bastante Y nada Aquí está Que estáis ya viendo los dibujitos ahora ¿Verdad? Pero nos vamos a ir a dormir a la siesta ¿A que sí? Porque tú duermes a la siesta hasta ahora Amor Que por cierto Son las ¿Qué hora es? No han dado la una todavía Son las 12.56 Le voy a dejar que vea 5 minutitos más los dibujos Que por cierto Mi burro, mi burro Le duele la cabeza Le encanta ¿Qué pasa? Bueno os voy a dejar Que me está llamando ¿Quién está comiendo mandarina Y se está poniendo perdida? ¿Eh? La que se está muy chuli Son las Una y media Y decidí aguantarla un poco más Mientras se hace la comida Y justo antes de comer La duermo Y comemos tranquilos Porque si no No nos deja esta niña ¿Verdad? Por cierto En breve tendremos que quitar Todo eso de ahí De los productos Porque ya empezará a andar Y será un peligrito Toma Mirad Ahí le meto la mandarina Que ya lleva más de la mitad Y le estoy cociendo Un poco de zanahoria Para que la tenga tiernita Y ponérselo como snack Para por la tarde O a media mañana Bueno pues comemos Solomillitos al horno Con patatitas Champiñones Un huevito frito Frito Un huevito frito Por ser domingo Y mayonesa A la pimienta Todo de la mano Todo de la mano De FM Cantero ¿Qué tal? Julia se ha dormido Pero se ha dormido En el carrito Porque me la he subido Arriba al dormitor Para darle el pecho Y que se quedara dormida Pero tiene moquitos Y no ha podido dormirse Estaba ahí como atascadilla Y entonces Ella ha bajado Y no Le he dado dos vueltas A la casa Con el carrito Y se ha quedado frito Así que a ver cuánto dura En el carrito Porque normalmente Dura más En la habitación Oscurita Y en silencio Pero bueno La he dejado ahí En el pasillo A oscuras A ver si dura más Y nosotros Vamos a comer Solomillitos Que tiene una pintaza Increíble ¿Quién se ha despertado En la cita? ¿A quién estás tú mirando ahí? ¿A quién estás? ¿A quién estás mirando ahí? Vale Y espero las cintaciones De la tercera Javier Avísame Júri ¿Qué ocurre? Júri Este chat Lo acaban de ver Un colección de moridas Y lo voy a hacer Júri 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 Te quiero que hagas lo siguiente Llama a todos Busca un lugar Para la fiesta de jubilación Algo Con clase Clásico La posada Tal vez Ninguna banda Algo de No hay manera de que diga papá Ni Ni Si has sedido Te lo dije Ya estoy normal Y si No hay manera de que No hay manera de que No hay manera de que Tienes idea de lo que Tú no me vas a echar Si no confías en mi criterio Como dices Muy bien Pero tú me vas a pagar No hay manera de que Te veo que son 8 millones de dólares Y el bufete no tiene Tienes idea de que Prefieres destruir el bufete ¿A quién estás mirando? ¿A quién estás mirando? ¿A quién estás mirando? Uy Uy Qué toma mala tiene Uy Qué toma mala tiene Mira Adominales No me está mal Y esa estampa navideña Tan preciosa Julia Que nos están grabando Con Romero La niña Y el papi Bueno Romero no sabe Que la niña está aquí Bueno Pero él está ahí Que es lo importante Y él tiene también Tyrion 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 Ven 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 Mira Julia Mira Tyrion Tyrion Ven Ven ¿Tú te has comido Las miguitas de chocolate? ¿Eh? Estabamos merendando Una napolitana A media Y ahí había miguitas Y se las ha comido el Tyrion ¿Eh? Tyrion Unas miguitas de chocolate Que me había dejado yo ahí Para luego Te las has comido tú ¿Eh? Hola chicas Bueno pues ayer ya No terminé de grabar más Porque Julia se puso por la tarde Muy chinchosa Creo que está con los dientes O no sé Porque fiebre no tiene Pero está Ya os digo Súper chinchosa Ha dormido Fatal esta noche Se ha despertado A cada instante Se le cae a la chupa Y yo vengo a ponérsela Muy Muy irritable Y ya Por eso Me la llevé a dar un pase A ver si Descansaba un poco Y durmía un rato Y ya Así que Siento no haber grabado Más ayer Pero es que Tampoco Creo que Os divirtiera Escuchar a Julia De llorar Ni nada de eso Así que bueno Pues siento si el vídeo De hoy Se ha quedado Me cortito Y nada Que os mando Un beso gigantesco Y que intento grabar Hoy otro poco Aunque tengo un día Bastante completito Así que Os mando un beso Y nos vemos mañana Con un poquito más Y un poquito mejor Más ayer